que tal buenas noches queridos hermanos y hermanas que nos acompañan por la página de Facebook de nuestra comunidad parroquial, la Sagrada Familia GDL. Sean bienvenidos a esta 29ª Jornada Mundial del Enfermo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Cristina Orenday, sea bienvenida, con el tema nutrición de los alimentos alcalinos y el COVID-19. Ella es nutrióloga, homeópata, naturopata, tanatóloga, es conductora de los programas Nutrición y Salud y Sociedad Unida que se transmite los martes y los viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio Vital por el canal 1310 de AM. Agradecemos aceptar la invitación a la doctora Cristina, quien nos disponemos para escuchar este tema. Hola, muy buenas noches a todos y a todos los que nos están viendo por Facebook. Ojalá les guste la plática. Y es que en efecto, los virus y los hongos atacan cuando nuestra alimentación es muy ácida. En cambio, cuando la alimentación es demasiado dulce, atacan las bacterias. Esto es lo que tienen ustedes que saber. Por eso nacimos para tener un equilibrio, que se le llama pH, equilibrio ácido base. Y ni tenemos que estar tan acidificados como tampoco tenemos que estar tan alcalinos. Sino nuestro puntaje es 36, 37.6 más o menos. Pero en realidad, lo que quiero yo explicarles es que nos vamos a alimentar bien y de alimentos alcalinos, aunque también le demos la bienvenida a alimentos un poco ácidos, porque nuestro cuerpo es el que lucha para combatir a los virus. Los virus gripales andan en el aire. El COVID es un virus gripal. Entonces, tienen que saber que anda en el aire. Por lo tanto, si estamos bien alimentados, bien alimentadas, nosotros destruimos al virus antes de que él nos destruya a nosotros. Y por eso, vamos a platicar un poco de estos alimentos alcalinos. Fíjense bien, si ustedes tienen un problema severo de gastritis o de colitis o de mala absorción, o no pueden, por ejemplo, estar sin medicina como es el ulcén, el omapresol, la ranitidina, sí, hay que tomar el jugo de col. El jugo de col o repollo es de lo más alcalino. Se compra una col o repollo apretado, se corta como si fuera una pequeña rebanada de pastel, y entonces se lava ese cuarterón muy bien con agua, con desinfectante, con un poquitito de espuma de jabón, y ya la dejamos reposando en el agua con el desinfectante, y a la mañana, en la mañana tempranito, lo hacemos. Dejamos, dejamos que se desinfecte por unos 10 minutos, y luego lo picamos, lo ponemos en la licuadora, y ya que lo pusimos en la licuadora, entonces lo vamos a licuar con un vaso y medio de agua, y lo vamos a colar. Y ese jugo de col o repollo es el único de todos los alimentos de la tierra que contiene la vitamina U, que es la antiulcerativa, para que no tengamos sangrados en el estómago, en los intestinos, para que no tengamos sangrados en la garganta, para que no nos estemos quemando, para que no tengamos reflujo. Por eso es tan importante tomar el jugo de col en ayunas. No es sabroso, pero es muy curativo, y es lo que necesita nuestro cuerpo, una alimentación alcalina para vencer a los virus y a los hongos. Otra cosa que influye mucho en la alcalinidad de nuestro cuerpo, es tomar una lechada, ya sea de papa cruda o ya sea de zanahoria cruda. Son muy sencillas de hacerse estas lechadas, pero realmente nos van alcalinizando todo el cuerpo. En la licuadora se pone un vaso de agua. Ya puesto el vaso de agua de beber, vamos a lavar y a pelar muy bien. Una papa mediana, fíjense, es de este tamaño la papa mediana, o una zanahoria mediana o grandecita. La zanahoria puede ser grandecita. Las pelamos y así crudas las vamos a poner. Si yo quiero la echada de papa, pongo la papa. Si yo quiero la echada de zanahoria, pongo la zanahoria en rodajas, igual que la papa, porque lo voy a licuar. Además, no hay muchas frutas alcalinas. La mayoría son ácidas. Entonces, apréndanse bien. La fruta alcalina son el plátano, la pera, pero sin cáscara, porque la cáscara es ácida. Luego la papaya. El mango dulce. Ahorita ya hay mangos. Un mango pequeño, dulce, lo lavan muy bien y lo pelan y lo pican. Y lo ponen en la licuadora. Vuelvo a repetir. Tiene que ser o plátano, o pera pelada, o papaya, o mango, o guanábana, o mamey, que son las frutas alcalinas por excelencia. A ese licuado, que es el vaso de agua, más la media papa o la zanahoria, peladas y picadas, tienen que escoger una de las dos. No se va a poner la zanahoria con la papa. O haces la lechada de papa, o haces la lechada de zanahoria, aunque tienen los mismos elementos. Es importante ponerle seis almendras peladas. Seis almendras peladas. Y si quieren endulzar, pueden endulzar con miel de agave, con miel de abeja, una cucharadita pequeña. ¿Sí quedó claro? Si lo hacen de zanahoria, a mi gusto, no necesita miel, pero cada quien decide el dulzor que quiera. ¿Sí quedó claro? Esta lechada se licúa, y se puede tomar en la mañana, como parte del desayuno, o en la cena, como parte de la cena. Pero entonces, aquí viene, ¿qué más vamos a comer para alcalinizarnos? Además de tomar la lechada, pueden estar tomando un huevo con clara y yema, que es lo que Dios creó, no con puras claras, no tiren las yemas, las yemas tienen buen colesterol, no tienen el colesterol malo, entonces hay que tomar bien el huevo. Pero para guisar el huevo, solo se utiliza una cucharadita de aceite, o una cucharadita de mantequilla. Ya el huevo, para que esté bien equilibrado, se le pone verdura, ya sea que le pongan champiñones, ya sea que le pongan una papa cocida rebanada, con cebollita, ya también los champiñones pueden llevar cebolla, ya sea que le pongan espinacas cocidas, ya sea si les gusta, que le pongan germinado de alfalfa, o chaya, si tienen chaya, sabe muy rico el huevo con chaya, o también le pueden estar poniendo a su huevo de otras verduras. Sabe muy rico con un poquitito de espinacas y acelgas, y va mucha clorofila. Sabe muy rico con opales o conejotes, que también son alcalinos. Esta es una manera de desayunar, tomando nuestro licuado de papa o de zanahoria, que es la lechada, y tomando un huevo, o también pueden escoger tomar 50 gramos de panela, o 50 gramos de requesón, o de queso cottage. Si ustedes deciden tomar la panela o los quesos frescos, se comen con chayote, se comen con papa, se comen con champiñones, y queda muy sabroso. Esta es una forma de alimentarnos de manera alcalina. No se come pan. El pan es muy ácido, así es que se quita el pan. Y la tortilla tiene que estar bien tostadita, no tiernita como la compramos, porque es una masa que no está totalmente cocida. Tenemos que tostar la tortilla para que no nos haga acidez. ¿Sí quedó claro? Porque de otra manera, estamos tomando nada más una masa semicruda. Eso es importante que lo sepan. ¿Hasta aquí todo va bien? Muy bien. Pero fíjense en esto. A media mañana y a media tarde, tienen que tomar una fruta de las alcalinas con un poquitito de germen de trigo, una cucharada, y ya sea que le pongan una cucharada de chía o de linaza. Y eso se come a media mañana y a media tarde que nos están ayudando a desacidificar nuestro cuerpo. Pueden hacer un licuado. Yo puedo poner en el licuado la papaya picada, le pongo un vaso de agua, le pongo una cucharada de chía o de linaza, o le puedo poner seis almendras peladas y una cucharada de germen de trigo. El germen de trigo lo venden donde en los mercados venden granos. Ustedes compren medio kilo, es suficiente, y lo van a poner en un tupperware o en un pomo de cristal cerrado, en el refrigerador, porque se puede enranciar. Tiene muchísima vitamina E y es una de las maravillas de la naturaleza. Ese pequeño germen de trigo da mucha energía y es alcalino. Y es la manera de nosotros protegernos de los virus, de los hongos, para sentirnos mejor. ¿Hasta aquí va claro todo? ¿No hay problema? Ok, y de comida les cae muy bien un caldito de pollo desgrasado con verduras y le pueden poner un poco de arroz integral cocido, le pueden poner papa, zanahoria, le pueden poner calabacita, le pueden poner, por supuesto, su cebolla, su ajo, su orégano, para que quede delicioso el caldo de pollo. Y ese caldo de pollo, sí, le podemos poner o una de las piernitas de pollo que se coció, o le podemos poner un pedacito de pechuga y entonces ya tenemos nuestra comida alcalina. Todas las sopas de verduras, todas las verduras hechas sopa, son alcalinas, por eso debemos procurar comer más alcalinamente. Yo les quiero decir que no tengo nada contra los frijoles, las lentejas, las habas, los garbanzos, son una maravilla, pero ellos son ácidos. Entonces, si queremos una dieta alcalina, es con pura verdura y con arroz integral cocido. El arroz se tiene que lavar muy bien una taza, ya que se lavó muy bien, se pone a remojar toda la noche con dos tazas de agua de beber, de agua potable, y entonces, ya que se remojó perfectamente bien, entonces, vamos a cocerlo con esa agua, le ponen un poquito de mantequilla, que también es alcalina, le pueden poner un pedazo de cebolla y un ajito pelado, y cuecen su arroz, que quede como morisqueta. ¿Sí se acuerdan de la morisqueta? Que es puro arroz blanco cocido. Aquí es el arroz integral, pero que lleva mantequilla, lleva ajo, y lleva cebolla. Entonces, la sopa queda muy sabrosa, el caldo de pollo, con tanta verdura, y acompañada de arroz integral. Sí vamos hasta aquí, claro, ¿verdad? Pero también pueden comer una sopa de chayotes, una sopa de zanahoria, una sopa de papa con poro, pueden comer sopa de cebolla, pueden tomar este, este, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Pueden tomar este ejotes o nopales y guisarlos, ¿sí? Pero no con jitomate, porque el jitomate es muy ácido. Entonces, lo pueden guisar con un poco de mantequilla y ponerle, para que le dé buen sabor, una cucharada en cada plato de ajonjolí tostado con poquita sal. Y de esa manera, sabe muy rica nuestros nopales y nuestros cejotes. Por eso es tan importante que le den la bienvenida a todas las verduras. Por favor, el betabel es una maravilla. Los champiñones también son una maravilla. El apio es precioso. El apio es hasta anticancerígeno. Nos ayuda mucho. Ahorita están vendiendo unos chayotitos cambray, ¿sí los han visto? Que son amarillitos. Que son riquísimos. Esos los pueden comer. También guisados en un poco de mantequilla con ajo. Y quedan sabrosísimos. Primero los cuecen y luego los pelan, los parten a la mitad y le ponen poquita mantequilla y lo están, este, meneando. ¿Sí? Hasta aquí va claro. ¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna duda? ¿Ok? Y de carne, pueden tomar pescado o pueden tomar pollo, pero por favor, no en milanesas, no con mucho aceite. de hecho, se toma o cocido o asado, ¿sí? Pero escúchenme bien, no se permite comer carne ahumada, hace mucho daño. Hay gente que compra conejo o que compra pollo rostizado en la leña o al carbón. Ahí le quitaron toda la alcalinidad y desgraciadamente un pequeño bistec de cien gramos asados a la leña o al carbón nos da la malignidad, por decirlo así, de haber fumado setenta cigarrillos. Entonces, esa carne, en lugar de ser alcalina, es acidificante y nos quedamos con todo el humo que atrapó el bistec, ya sea de pollo, ya sea de pescado, o ya sea, por ejemplo, de carne de res o de carne de cerdo, a las brasas nos hace mucho daño. Yo sé que hay mucha gente que le encanta ir a tomarse su pollo asado al carbón o asado a la leña. Cuando hagan esto, coman mucha ensalada, a eso se le llama sistema tampón. Fíjense bien, cuando una sal ácida se une a una sal alcalina, se van a volver sal neutra. Eso es lo que tenemos que aprender. si con esta plática se van pensando en lo que es lo alcalino, en lo que es el sistema tampón, por ejemplo, que a mí me encanta la pizza, entonces, yo compro una pizza, me voy a tomar uno o dos triangulitos de pizza, pero debo de comer mucha ensalada. ahorita tenemos variedad de lechugas, también hay berros, también hay verdolagas, también hay espinacas, ya hay acelgas, entonces, yo pongo mi buen platón lleno de hojas y le puedo poner, por ejemplo, betabel rayado crudo, lo lavo muy bien, lo pelo y lo rayo y le puedo poner betabel, le puedo poner pepino rayado también o partido en rodajas, le puedo poner aguacate, el aguacate es un tesoro y es alcalino por excelencia, le puedo poner, si me gusta mucho, el apio picadito, el apio es maravilloso, anticancerígeno, que nos ayuda a elevar el sistema inmunológico, si les gusta la cebolla morada, puedo ponerle rodajas de cebolla morada, ya sea desplemada o ya sea cruda, como les guste a ustedes, y entonces, le voy a exprimir limón, no voy a usar de los aderezos que venden en los supermercados, esos son exceso de grasa, yo voy a ponerle limón y unas gotitas de aceite de uva o de aceite de aguacate o aceite de oliva, que son los aceites monoinsaturados, no el de uva, el de uva es poliinsaturado, pero también hace muy bien a la salud, y entonces, le pongo poquita sal y es la manera de comerme yo mi ensalada alcalina, esas son las ensaladas alcalinas, que coman mucha hierba, por decirlo así, que coman muchas hojas, que coman mucho apio, le pueden poner champiñones crudos rebanados, que también saben delicioso, le pueden poner, como yo les decía antes, un betabel rallado, le pueden poner zanahoria rallada, pepino rallado, y entonces se toman su bistec de pollo o de pescado, su filetito de pescado asado, asado, pero no a las brasas, sino en cazuela, y entonces se toman su pedazo de pescado con mucha ensalada, ese es el sistema tampón, que nos ayuda a alcalinizarnos, a que todas las sales que comamos se vuelvan neutras y de esa manera no nos hagan daño, si está más o menos claro, ¿verdad? Por ejemplo, que a mí me gusta mucho el espagueti en salsa de jitomate y con crema, desgraciadamente las sopas de pasta son acidificantes, entonces, si yo quiero una sopa de fideo, o una sopa de espagueti, o yo quiero tomar, por ejemplo, las plumitas o las letritas de las sopas, de estas sopas de pasta, fíjense bien, lo primero que tenemos que hacer es no dorar la sopa pasta, sino la vamos a tostar sin aceite, y luego le vamos a poner picadita cebolla y jitomate, lo guisamos un poquito ese fideo, esas este, sopas chiquitas que tienen de municiones o de letritas, ¿verdad? Y luego le vamos a echar el recaudo y verdadero caldo de pollo. Cuando hacemos esto, lo volvemos sistema tampón. no nos sirve de nada el estar comiendo sopa de pasta, porque además es acidificante, pero sí la vamos a tomar, la vamos a tomar con verdadero caldo de pollo, la vamos a tomar con recaudo, jitomate, cebolla y ajo, bien cocidos y licuaditos y si quieren colados, y entonces le podemos poner un poco de perejil, saben las sopas de pasta muy ricas con perejil o le podemos poner cilantro, también saben muy ricas y entonces estamos utilizando el sistema tampón en donde ni lo alcalino gana ni gana lo ácido, sino que se unen y se vuelven neutros. Es como por ejemplo, si yo tomo una lata de pintura blanca de un litro y tomo una lata de pintura negra, si, si yo las revuelvo y las meneo bastante rato, ¿qué color me van a dar? Pues es el gris porque ni el blanco va a resaltar ni el negro va a resaltar, entonces me queda gris, ese es el sistema tampón. Si yo tengo una jarra que metí a congelar el agua, una jarra de plástico y le puse un litro de agua y aparte ya se hizo hielo, pongo a hervir un litro de agua a que de verdad hierva y hierva, cuando yo la apago le pongo el litro que se congeló de agua, lo dejo reposar y me va a dar un agua tibia, ni me la va a dar helada ni fría, ni me la va a dar caliente, me la va a dar tibia, si me estoy dando a entender con el sistema tampón y eso es lo que tenemos que hacer, yo les voy a comentar, ahorita con el COVID tenemos que estar comiendo sanamente porque a fin de cuentas el cuerpo es el que se cura así solo el cuerpo es el que rechaza a los virus a las bacterias a los agentes patógenos entonces por eso es tan importante estar comiendo sanamente yo los exhorto los animo a que por lo menos en la semana coman cuatro huevos cuatro días de comer huevo ya sea en el desayuno o en la comida o en la cena con mucha verdura y esto hace que se eleve el sistema inmunológico el huevo es la proteína ideal pero recuerden que solo se guisa con una cucharadita de aceite o de mantequilla entonces nos tomamos el huevo con sus verduras y al entrar a nuestro cuerpo el solo huevo se va a convertir en cincuenta mil proteínas y las proteínas son fuente de calor y energía y estas proteínas son componentes de enzimas de hormonas y de anticuerpos muchachas muchachos los anticuerpos son ese ejército de salvación que tenemos que lucha contra las bacterias y los virus ¿si quedó claro? entonces por eso es tan importante el que estemos tomando huevo queso panela el requesón por ejemplo es un tesoro el requesón ustedes pueden comprar un pan integral y una rebanada la tuestan tantito en el comal luego le ponen el requesón y le ponen un poco de miel de agave o de miel de abeja y te queda un sándwich fabuloso y es una manera de estar alcalinizando al cuerpo ¿si? por favor si hay algo que nos hace daño es no desayunar y el desayuno tiene que ser antes de las nueve de la mañana porque pasando las nueve de la mañana ya no es desayuno y los órganos vitales necesitaban energía y la energía la tomaron de la piel por eso tanta gente tiene la piel muy desgastada tiene enfermedades de la piel porque le han estado robando el cuerpo nutrientes a la piel el colágeno sobre todo y este colágeno que es un cemento intracelular pues este colágeno va desapareciendo porque se lo llevan para ayudarle a los pulmones o para ayudarle al corazón o al cerebro de ahí que por eso hay que desayunar entre seis de la mañana seis y media siete siete y media ocho ocho y media ya más tardar a las nueve de la noche hasta aquí todo va claro ¿verdad? por favor el desayuno es el alimento más importante del día tiene que llevar los tres macronutrientes proteínas grasas y carbohidratos y si yo estoy acidificada se me quiebran muy fácil las uñas se me está cayendo el cabello yo veo que mi piel está muy fláxida me enfermo de cualquier cosa pues tengo que tomar anticuerpos y esos anticuerpos solo lo dan las proteínas por eso es bueno estar tomando proteínas hasta aquí todo va claro ¿verdad? entonces en su desayuno o se toman la lechada de zanahoria o se toman la lechada de papa y la van a acompañar con un plato con un huevo con mucha verdura puede ser muchos ejotes puede ser muchos nopales que te quede sabrosa le puedes poner una salsita martajada hecha por ti no de las salsas que venden enlatadas tiene que ser verdura escogida por mí asada o cocida con un diente de ajo y cilantro ya si quieren chile le pueden poner chile porque el chile también es curativo pero no chile de lata tiene que ser chile fresco hasta aquí vamos bien pueden tomar de una a dos tortillas lo que es el maíz el maíz es el único cereal alcalino también pueden preparar un rico atole de masa ¿se acuerdan del atole de masa? y ese les hace estómago les ayuda contra la gastritis y la colitis eso es importante que lo sepan entonces si no pueden hacer la lechada de zanahoria o la de papa pues compren verdadera masa no la masa industrializada sino la verdadera masa que es nixtamalizada y con un poquito de masa tú pones servir tu agua hay gente que le está poniendo ahora piloncillo y canela eso ya es al gusto de ustedes yo me acostumbré a tomar el atole blanco sin nada y a veces cogíamos un pequeño piloncillo y lo mordíamos y tomábamos un trago del atole pero bueno el atole de masa es un alimento alcalino por excelencia y la tortilla también nada más yo les comento que la tortilla cuando la compramos hecha va semi cruda por eso cuando te quieres alcalinizar vas a cocer un rato más tu tortilla a que quede ligeramente tostadita y así vas a comer tu delicioso cereal que en este caso es el maíz ¿sí? ahora es muy importante que no tomen agua cuando desayunan comen y cenan porque el agua se antelleva las enzimas energizantes y entonces la comida se vuelve grasa por eso tenemos que cuidar de que no nos antellevemos las verduras si quedó hasta aquí claro entonces eso es muy importante saberlo también les quiero decir que hay que tomar fruta es fuente de glucosa y la maravilla es que la mayoría tienen vitamina C y la vitamina C es la que destruye a los virus y más a los virus gripales por ejemplo yo puedo preparar una rica jarra de agua de limón y luego tomo cuatro cinco seis guayabas las lavo y las desinfecto las parto a la mitad le quito las agüeco les quito la semilla y entonces en la licuadora pongo los cascarones de guayaba con el agua de limón con un poco de agua de limón lo licuo muy bien yo no lo cuelo lo pongo en la jarra lo meneo bien y se van a tomar una agua maravillosa que es el agua de limón con guayaba que es la manera más pura de estar tomando vitamina C es superior esta agua de limón con guayaba que le estar comprando vitamina C en las farmacias o en las tiendas de nutrición es superior esta vitamina C porque es orgánica y es biológica ¿sí? me expliqué ¿verdad? también ayuda mucho que estemos tomando estas aguas con clorofila entre las comidas una manera de tomar agua con buena clorofila yo vuelvo a mi agua de limón que es alcalina y entonces le puedo licuar germinados de alfalfa los licuo y los cuelo y los pongo en mi agua de limón y la gente se queda encantada porque está tomando verdadera clorofila que es el higienizante más importante de nuestro cuerpo tenemos que limpiar a nuestro cuerpo y entonces nos ayuda mucho ustedes también pueden hacer una rica agua de limón y ponerle hierbabuena y sabe riquísima y es una manera de estar tomando vitamina C con clorofila hay mucha gente que compra la clorofila ya en botecitos está bien pero superior a ello es que hagamos el agua de limón con germinados o con espinacas o con este guayaba o ponerle por ejemplo si les gusta mucho apio se licúa con apio y se cuela y te queda un agua de limón deliciosa también se puede hacer no solo de hierbabuena sino también se hace de perejil y esa es la manera de estar tomando un agua alcalina pero escúchenme bien sin azúcar estamos buscando el agua alcalina y la mejor manera de tomarlo es con este tipo de hierbas pero el azúcar es acidificante entonces encuéntrenle el gusto sabe muy bien estas aguas pero sin azúcar si está hasta aquí claro ¿verdad? por eso cuando uno quiere alcalinizarse tiene que buscar la manera de alimentarse bien por favor de verdad a media mañana tomen papaya o tomen una pera y pónganle píquela o licúenla con el germen de trigo y le pueden poner una cucharada de linaza o de chía sin azúcar y entonces la licúan perfectamente bien y esa se la toman y es una manera de estar alcalinizando nuestra sangre que eso es importante para que no nos ataquen los virus por favor es importante que se muevan si no pueden ir ahorita a gimnasios o albercas donde antes hacían ejercicio hagan un mínimo de ejercicio de 20 minutos en su casa se pueden sentar en una silla dura y empezar a mover los pies como si hicieran caminata y luego se estiran hacen ejercicios con el cuello hacen ejercicios con su cuerpo por 20 minutos y es la manera de mover el cuerpo subir y bajar escaleras es muy buen ejercicio pero llegamos a una edad que nos fatiga mucho subir y bajar escaleras entonces si tienen un patio den vueltas unas 50 vueltas al patio porque lo que ahorita estamos pidiendo es una sana distancia y no estar saliendo a la calle eso es importante que lo sepamos por lo tanto los movimientos que vamos a hacer los vamos a hacer dentro de nuestra casa aunque sea si tu casa tiene nada más dos cuartos un baño y la cocineta no importa camina por todos ellos unas 50 veces diarias y de esta manera estás moviéndote estás haciendo ejercicio también es muy importante que coman vísceras las vísceras son superiores a la carne de músculo antes cuando éramos chiquillas y chiquillos nos daban mucho hígado encebollado o hígado impanizado claro está que vino el problema del clenbuterol y la gente dejó de comprar el hígado pero parece que ya está bien este cuidado el ganado ya no le dan clenbuterol entonces ya podemos comer hígado podemos comer las mollejitas del pollo o de la gallina si podemos comer su corazón podemos comer este la la panza de los animales grandes en el menudo el menudo es excelente alimento y es alcalino nada más hay que desgrasar y desgrasar lo primero para que cuando lo cosamos podamos este tomarlo desgrasado y es que como se hace van a necesitar dos ollas en una olla van a poner el agua de beber pura buena que va a llevar el ajo la cebolla la hierbabuena o como les guste preparar el menudo a mí me gusta prepararlo con maíz este el pozolero es una ricura mi suegra era de Sinaloa y allá se come el menudo con maíz como si fuera pozole entonces yo me acostumbré a hacer así el menudo pero en otra de las ollas van a poner agua esa puede ser agua de la llave y cuando está hirviendo las dos ollas en la soya en la en la en la olla donde no puse ajo ni cebolla sino pura agua voy a poner mi menudo por siete minutos a cocerse luego le apago y con unas pinzas o con unos tenedores sacudo la carne y la meto a donde va a ser el verdadero caldo y ese caldo que quedó de siete minutos mejor tírenlo porque está lleno de purinas y mantecas y en cambio el caldo que está con la cebolla con el ajo con la hierbabuena o con el orégano o lo que suelan ponerle ese caldo si se puede tomar porque ya no va a tener problemas de purinas y de mantecas hasta aquí vamos bien ¿verdad? es importante una dos veces por semana comer algo de vísceras cuezan el pollo que les den la bolsita donde pusieron las este el corazón las menudencias y pónganlas a cocer también y les voy a contar algo ya que saquen el pollo porque van a preparar algo con el pollo las mollejas el corazón el hígado lo pican finito y lo dejan en el caldo y le ponen picada bastante cebollita o morada o blanca la pican muy bien y le pueden poner cilantro picado un poquito y entonces dejan que se cueza bien la cebolla y es una sopa deliciosa de las menudencias con la cebolla y con el cilantro o con el perejil según les guste las hierbas y eso es muy nutritivo también por favor es muy importante que coman frijoles lentejas habas garbanzos soya ¿por qué? porque son proteínas de alta calidad biológica pero por favor yo no estoy hablando de que vayan a guisar los frijoles en mucha manteca animal eso nos hace daño sino que yo pongo a guisar los frijoles los estoy apachurrando y cuando ya los apachurré bien les pongo una cucharadita de aceite y ya sigo apachurrándolos y el aceite lo revuelvo con todos los frijoles y así es como se come porque ahorita no hay que meterle tanto a las grasas porque como no podemos estar haciendo ejercicio no podemos estar saliendo a caminar etcétera hay mucha gente que está engordando por el exceso de grasas que están tomando y eso acidifica al organismo por lo tanto tenemos que cuidar mucho el que podamos comerlos pero casi sin grasa pueden hacer una rica sopa de lentejas pero con una cucharadita de aceite o una sopa de garbanzos o un guisado de haba verde o de haba amarilla que queda delicioso y es una manera de nutrirnos bien si les gusta la soya a mi me encanta la soya la pueden hacer a partir del frijolito o si no yo tengo una tienda que ahí están los consultorios por avenida la paz y nosotros vendemos soya texturizada ya saborizada ya no tienes que ensuciar tu estufa ni tu cocina hay mole poblano hay cochinita piril hay carnitas hay birria hay adobo hay picadillo hay chorizo y queda riquísima esta carne de soya que no tiene toxinas y que también nos ayuda a estar equilibrados dentro de nosotros por favor lo que tenemos que andar buscando es la resistencia de nuestro cuerpo si no lo alimentamos bien el cuerpo nos puede fallar por eso ha muerto tanta gente desgraciadamente o porque tenía diabetes o por exceso de peso y a veces aunque los veamos gorditos no significa que están nutridos sino que están gorditos porque han estado comiendo grasas y harinas requemadas que nos hacen tanto daño es muy importante aunque ustedes no me lo crean el que estén tomando diario dos litros de agua pero entre comidas el agua nos ayuda a alcalinizarnos y es muy necesaria ahorita en tiempos de esta pandemia pueden estar tomando traguitos de agua todo el día pero recuerden a la hora del desayuno comida y cena no se toma uno o dos vasos de agua porque arrasan con las enzimas energizantes y entonces es cuando nos sale la panza o nos sale la lonja ¿si quedó claro? de ahí que tenemos que tener mucho cuidado de que comamos bien pero sin agua ahora ustedes pueden preparar una rica agua de jamaica con jugo de arándano que sabe deliciosa y servirse medio vasito estar comiendo y estar degustando ese medio vasito y luego ya que pase la hora de comida ya me puedo poner uno o dos vasos de agua de jamaica con jugo de arándano y sabe deliciosa esa sí la puedo endulzar un poco con azúcar morena o si son diabéticos utilizar mejor esplenda no la stevia la stevia es un engaño la verdadera stevia es verde y esa nos ayuda mucho al cuerpo porque es alcalina en cambio la stevia blanca lleva mucha azúcar y lleva mucho procesamiento por eso hay que buscar la stevia si quedó hasta aquí claro pero se vende verde la venden en algunas tiendas de nutrición y las gentes que van a tiendas veganas o a tiendas nutricionales vegetarianas ahí pueden conseguir la verdadera stevia ¿sale? bueno lo importante es pensar que nuestro cuerpo tiene que estar perfectamente bien alimentado para defendernos para enfrentar a los virus a las bacterias a los protozoarios a los parásitos y una manera muy linda es tomando leche pero no leche de vaca ojo yo no estoy contra la leche de vaca es muy buena pero cuando se está acidificado no nos ayuda la leche de vaca si nos ayuda la leche de soya la leche de arroz integral con amaranto yo tengo todas esas leches se les llaman leches vegetales tenemos la de almendra y tenemos la de coco entonces pueden estar comiendo ese tipo bebiendo perdón de leches que las van a nutrir mejor que los van a ayudar a tener tranquilizado el sistema nervioso si quedó aquí más o menos claro ¿verdad? eso es lo que tenemos que hacer muchachas muchachos la comida frita es prohibida por favor las milanesas los tacos dorados los sopes las flautas este los nuggets están llenos de grasa por favor la grasa con harinas se vuelven cancerígenas no las tomen por favor en cambio si pueden estar tomando por ejemplo un bistecito al que le pusieron mucha cebolla y jitomate ese es el sistema tampón lo hacen neutro y los nutre bien por favor todos nosotros estamos construidos por encima todos tenemos hormonas maravillosas y todos tenemos un ejército de salvación que son los anticuerpos pero estos necesitan proteínas ahora bien no se trata de comer pura proteína porque entonces si nos acidificamos yo por eso les pido que todos los días coman una rebanadita de mantequilla puede ser en un pan este que hagan un mollete o pueden usar la rebanadita de mantequilla para preparar su huevo o pueden guisar alguna verdura con tantita mantequilla y ajo y eso es lo que nos ayuda a que tengamos un cuerpo sano si estamos hasta aquí claros ¿verdad? es muy importante que mastiquen bien porque hay mucha gente que se lo traga y eso hace mucho daño hay que masticar bien la carne las sopas las verduras hacer las papillas en nuestra boca ahí está una enzima que convierte a los carbohidratos en azúcares simples lactialina y ya llega al estómago bien licuada la comida no que de otra manera el pobre estómago trabaja cuatro seis ocho horas en poder metabolizar es decir quebrar picar y volverlo pasta lo que comimos eso es muy importante tenerlo en cuenta y nada de que pásatelo con agua ¿por qué? porque la saliva nos ayuda y tenemos que ensalivar nuestros alimentos para estar sanos ¿ok? esto es muy importante saberlo ¿sí? bueno otro alimento alcalino que nos ayuda mucho además de la lechada de papa y de zanahoria o del atole blanco nos ayuda mucho el amaranto se puede hacer atole de amaranto se puede comer el amaranto con fruta se puede comer el amaranto empanizándolo o sea licuándolo y con eso empanizar la verdura que yo quiera o la carne que yo quiera pero fíjense bien cuando empanizamos nosotros ponemos a calentar una cazuela a esa cazuela le vamos a poner tantito aceite y con una servilleta de papel vamos a a limpiarlo perfectamente bien y de esta manera ponemos los visteces o las verduras empanizadas a que se hacen no a que se frían si quedó claro cómo le hacemos y podemos licuar el amaranto con un puño de cacahuates o con un puño de 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 este nueces se licúa se pulveriza y con eso empanizamos y eso es el sistema tampón la carne es ácida pero los granos son alcalinos entonces los juntamos y se vuelven sal neutra que no nos va a agredir al organismo y de esta forma vamos a estar muy bien alimentados pero recuerden no se engrasan no se meten en aceite caliente a que se cuezan sino se pone poquito aceite se limpia con una este servilleta de papel y ya así calientito van a poner que sus por ejemplo tortitas de papa o tortitas de garbanzo o tortitas de lenteja o de cilantro o unas milanesas las van a asar no las van a freír pero quedan igual de sabrosas si hasta aquí vamos bien ¿verdad? ¿vale? ¿o el papel metálico se puede? no fíjate que el papel metálico es muy peligroso hay un libro que se llama Alzheimer Aluminio Connection eso significa que hay una gran conexión entre el papel este plateado que se usa para cocinar y el problema cerebral de la senilidad del cerebro eso lo tenemos que cuidar para se puede usar el papel encerado pero nunca el papel de aluminio ese hace mucho daño hasta aquí todo claro ¿verdad? ahora hay que de veras gozar las verduras ustedes pueden comprar chinchayote que ahorita hay chinchayote pueden comprar este chayotes verdes o chayotito cambray pueden comprar lo que se les antoje de verdura ¿sí? y entonces traten de comer crudo muchas de estas verduras el chinchayote no hay que cocerlo pero verdaderamente si se pueden comer cruda la coliflor el brócoli nada más muy bien lavados y desinfectados y de esta manera tenemos un rico alimento que nos protege entre más cruda esté la verdura más sana es la persona se puede comer el betabel crudo pero hay que rayarlo no es esa mordida hay que rayarlo y vamos tomando un poco de ese betabel rayado es muy importante que dejemos a un lado los consomés de pollo que nos venden en los supermercados y en las tiendas para hacer nuestras sopas hay que tratar de que mejor sean consomés vegetales que ya los venden en muchas tiendas de nutrición yo tengo un este consomé maravilloso que lo hace una chef amiga mía y que tiene de base la cúrcuma y entonces le da un sabor a tus sopas delicioso sin estar utilizando los consomés que pues ya los conocen todos que hacen cuac cuac ni que los anuncian que es una maravilla si tenemos que tener el cuidado de no tomarlos porque esos nos elevan el colesterol y los triglicéridos y tienen mucho glutamato monosódico que nos puede dar dolor de cabeza jaqueca migraña o nos provocan mucha flojera si si vamos ¿verdad? Muy bien yo quiero llevar una vida alcalina bueno la vida alcalina te enseña a que tomes un poco los rayos del sol como a las once de la mañana unos veinte minutos no a que te pongas como acapulco en la azotea pero sí a que estén tomando un poco de sol todos los días que tomen su buena agua que tomen sus buenas ensaladas de preferencia con verduras crudas que tomen su buena porción de proteína no siempre tiene que ser carne pueden comer por ejemplo un chile relleno de frijoles con panela y de esa manera están alcalinizando al cuerpo también por ejemplo se vale que estén tomando sopas de garbanzo o de lenteja o la misma soya que son fuente de proteína vegetal sin toxinas y es una manera de estar fuertes y enfrentarnos a la vida sin tanto miedo a la enfermedad eso es muy importante que lo aprendamos déjenme ver qué horas son me quedan cinco minutos ¿hay alguna pregunta? si dime los huevos verdes de verdura ¿te pueden sustituir la ensalada? sí ¿cómo no? sí 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 la sustituyen hay muchas gracias por el agua gracias no ahí ahorita la tomo ¿alguna otra pregunta? por favor nunca se vayan a acostar sin cenar hay mucha gente que no cena y lleva un ayuno de casi quince horas eso puede estar carcomiendo al estómago y de esa manera hacerle daño entonces es importante que cenen lo ideal es que cenen verduras o lo ideal es que cenen avena o que cenen amaranto acompañados de un plátano o de una manzana o de fresas pero no se vayan a la cama con el estómago vacío porque es muy peligroso tanto tiempo de ayuno si quedó más o menos claro ¿verdad? y ya para finalizar yo las invito los invito a que procuren alimentos sanos y frescos ellos si saben qué hacer dentro de nuestro organismo no que esas sopitas de pasta que le echas el agua caliente y la sopa se hizo esas son malas esas nos pueden dañar a nosotros ¿ok? si comen pan búsquenlo integral pero búsquenlo en panaderías donde de verdad hagan pan integral porque los panes integrales que venden en algunos supermercados o tiendas no son realmente integrales los integrales son duritos entonces tenemos que tomar los integrales si quedó más o menos claro ¿verdad? si dime las vitaminas sintéticas las vitaminas sintéticas si te ayudan pero te ayudan más las vitaminas orgánicas y esas las encuentras en las frutas y en las verduras vuelvan a ser gelatina con gremetina verdaderamente esas si son gelatinas buenas no las cajitas o las bolsitas que nos venden de gelatinas que ya no traen gremetina sino traen un espesante que se llama carragenina y ese no nos ayuda en nuestra nutrición en cambio la gremetina nos ayuda muchísimo es el colágeno que necesitamos cuando éramos chiquillas yo no sé si ustedes se acuerdan que había mucha gente que vendía gelatina de leche con pasitas o de leche con frutita picada con duraznos o con fresas ese es el tipo de gelatina que hay que estar comiendo la gelatina nos ayuda mucho también en nuestro pH es una buena manera de comer ahora también para mejorar el pH podemos comer fruta con un poco de queso queso cottage o queso requesón ahorita están ricas pero caras los duraznos pero por ejemplo la papaya el melón cantalú sabe muy rico con queso entonces es otra manera de cenar o de desayunar que te va a dar energía que te va a dar fuerza y te vas a sentir bien ¿sí? y bueno pues ya se acabó el tiempo el hermano vicario nos quiere decir algo la levadura es una maravilla yo tengo las dos levaduras la amarga y la desamargada la verdad es que la levadura de cerveza es alimento no es medicamento pero no nos tomamos un taco de levadura de cerveza por eso la venden en polvo o en pastillas a mí me gusta más en pastillas y yo me tomo tres pastillas de levadura después del desayuno tres después de la comida y tres después de la cena porque es alimento también nos ayuda mucho el alga espirulina que es otro alimento es una alga azul verdosa nosotros la tenemos orgánica y esta se trae de un laboratorio de suplementos orgánicos y vale la pena estarte nutriendo con la espirulina y con la levadura de cerveza la espirulina se toma tres pastillas antes del desayuno tres antes de la comida y tres antes de la cena y bueno les quiero dar las gracias por la invitación yo sí me tengo que despedir porque tengo enfermo a mi esposo y lo dejé solo ¿quiere decir algo hermano? agradecemos a la doctora Cristina Bandai por esta información ahora gracias por compartir su sabiduría gracias y ahora nos toca ponerlo en práctica para nuestro bien físico y estando bien físicamente estemos espiritualmente mejor en el amor con Dios gracias que Dios le bendiga gracias y gracias a todos sí gracias les pido porque si deje solo a mi pato ok ¿dónde vive? digo ¿dónde tiene su en la paz? a venir a la paz 1489 casi sin Enrique Díaz de León estoy a tres cuadras del expiatorio junto al Banco Santander ahí estamos ok muy bien pues Dios los bendiga a todos y muchas gracias yo le pagué gracias